Aquí presentamos los 5 mejores sillas Gaming Rocker. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. X-Rocker Genesis Oficial Little Set PlayStation Gaming Child. Con su amplio sistema de sonido de 4.1 canales, esta metedora de cuero artificial puede soportar un peso máximo de 120 kg y se integra de forma sencilla para ofrecer una música excelente. Incluye vibraciones, Bluetooth, USB y un conector de 3,5 mm. Para las plataformas PlayStation, está disponible un X-Rocker con licencia oficial. Un sistema de audio 2.1 inalámbrico montado en el reposacabezas, montaje en pedestal para mayor comodidad, conectividad Bluetooth para tabletas y teléfonos, y un diseño elegante inspirado en las carreras son solo algunas de las características. Número 4. X-Rocker Evo Pro 4.1 Silla para Gaming. Disfrute de la música a través de auriculares o RCA con el sistema de audio de altavoces estéreo y sonido envolvente de este sillón. Además, su forma ergonómica te tranquiliza y el reposacabezas te permite descansar fácilmente mientras escuchas los altavoces. Desde 2005, X-Rocker Gaming ha sido el líder de la industria en asientos para juegos. Tenemos todo lo que necesitas para jugar con estilo. Proporcionamos la mejor experiencia de juego con nuestros artículos de alta calidad y tecnologías de vanguardia. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Pon vivo sillas plegables, acolchadas cómodas para leer uso soft a suelo. Es uno de los mejores en cuanto a portabilidad y peso. Y es que, a pesar de carecer de funcionalidades especiales o de conectividad con su consola o dispositivos para escuchar música, es extremadamente ergonómico, cómodo y elegante. Este sillón reclinable se puede utilizar como sillón de meditación o relajación, así como sofá para juegos o simplemente como un sillón agradable para desconectar en una tarde de ocio. Número 2. X-Rocker Silla Gaming con altavoces 51259 Pro H3 4.1. Viene con brazos para mayor comodidad y sonido envolvente, por lo que es ideal para ir al cine o ver la televisión como un auténtico rey. Cuenta con función Wi-Fi, vibración y acolchado en todo su contorno. La innovadora tecnología AFM de Azerbaiyou se utiliza para crear 4 altavoces de sonido envolvente y un potente subwoofer para lograr la máxima inmersión. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. X-Rocker Elite Programming Chai. Esta silla cuenta con audio interactivo y un potente subwoofer de graves. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.